Estoy viéndolo, me quedo callado y él habla, y él habla, y él habla, y él habla, y él habla. A mí me parece bien que lo pongan. Entonces es habla y habla y yo estoy callado, 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 y lo veo así. Cabrones, ahí está su Jodorowsky, amigos. Querían ver a Jodorowsky, no al tarado este. Entonces, así se pone Jodorowsky, eso es lo que opina de la televisión. Esa es su opinión, yo por qué chingados lo voy a interrumpir. Al contrario, yo ahí soy su poste, su pivote. Entonces, eso es cuando se pone buenísimo. De hecho, al final, Jodorowsky me dijo, no lo vas a pasar al aire, ¿verdad? Y yo le dije, velo a las diez y media. Y salió al aire. Porque él viene de una época en la que sí triunfaron los dinosaurios, y a él lo corrieron porque se peleó, sí. Triunfaron los dinosaurios. Es que ahora, ya sabes a lo que me refiero, amigos. Pues sí, triunfaron los dinosaurios de aquel entonces, y pues no podías decir nada, y a Jodorowsky lo censuraban cada dos por tres. Y un político se peleó con él y le censuró la vida, y entonces él vivía atemorizado, igual que Héctor Bonilla, de te van a censurar, te van a no sé qué, o sea, eso pasaba. Pero entonces eso está muy bien, cuando tú tienes un invitado, es importantísimo, respetar su... Te invité para que todo sea tu momento, habla, ¿no? Platica, sácalo. A ver, en ese sentido también aprendí otra cosa, que era... Ah, pues qué bien, porque las otras dos mejores entrevistas son las de Alejandro Guzmán, porque Alejandro Guzmán no contaba nada en los medios y escogió el programa para ir a contar todo. ¿En la taquilla? Que si sus pompis, que si no sé qué. No, en esa noche ya llegué. Ah, en esa noche. Entraba, eh, se sentaba, iba así y decía, bueno, oye, ¿cómo has estado de salud? Pues más o menos, porque como ya sabes, me inyectaron este metacril y soltaba todo. Y se emocionaba y venía como preentrevistada. Como que decía, yo ahí me siento cómoda para hablar. Ahí suelto todo. Entonces dos veces me pasó que yo la estaba viendo y luego me distraje y volteaba el foro, la gente. Y dije, ah, mire, esto era. Y ya, regresé. O sea, ahí como que dije, esto era. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Este es el show que yo quería hacer. Entonces, ahí es cuando es mejor, cuando tú no hablas. Porque ahí se define claramente lo que eres. Un medio de comunicación. En donde, dime si estoy equivocado, tú no eres la estrella. Aunque es tu programa y aunque es tu show. Es de noche y ya llegué con René Franco. Pero tus invitados son las estrellas, ¿estás de acuerdo? Eso me, no. ¿Ah, no? Ah, qué interesante. Eso me lo enseñó George. Yo haré eso. Él fue, es el productor de las academias, ¿no? El productor de las academias, el productor de otros shows. Que le dije, no, me dijo, no, René, es que tú tienes que tener un show donde la gente va a prender el show para verte a ti. Ok. O sea, así como prenden para ver a Adal o prenden para verte a ti y a los invitados que traes. O sea, si eres un medio para darles en ese momento todo el foco que puedas. Sí lo eres. Pero tú estás ahí. Es más, de hecho, es el único show, prácticamente el único que conduce una sola persona. Y que además tiene que seguir un formato que es muy sencillo, pero no le sale a cualquiera. Necesitas al anfitrión. Entonces, pues cada quien que haga su show y todo está bien, pero sí es este... Yo así lo veo. Pero no esperaba eso, fíjate. ¿Qué? Eso es claro. Yo tenía la idea de que tú eras justamente un conducto. Por supuesto, tú eres... Eres un medio, pero sí eres una estrella. Me gustó eso, no lo había visto de esa manera. Pero eres una estrella porque estás haciendo tu trabajo. Pero tu trabajo no es voltear a cuadro nada más. Tu trabajo es voltear a cuadro y dar información con entretenimiento. Buenas noches, damas y caballeros. ¿Se enteraron que hoy Donald Trump ganó en Nueva Hampshire, New Hampshire, las primarias? Y hacer un chiste de eso. Oigan, entonces tú traes un contenido para eso. Y luego es una pieza de comedia. Y luego es una entrevista. Y ahí es donde tiene que lucir la persona que está. Y luego es un número musical. En medio de todo eso, tú eres el conductor. El conducto. El medio para que todo eso funcione. ¿Y hasta dónde es válido, mi queridísimo René, al invitado meterlo en broncas, en situaciones incómodas, o que se sienta 100% en casa para que regrese? En el late night talk show lo mejor que tú quieres es que se sienta 100% en casa. Con el de regresar. Y hay ciertas reglas de trabajo que se siguen para que eso se logre. No siempre se logra, pero existen esas reglas. Y tú tratas de que tu equipo las cumpla para que eso suceda. No se las voy a decir a nadie, se las cobro. Claro, sí, eso es otro 20 pesos. Dime, dime. Pero dime una cosa. Si el invitado está en un momento de polémica, que me va a vender, va a funcionar, todo el mundo lo va a querer ver, pero sé que eso puede arruinar el que se siente cómodo o incómodo, se las sueltas muy leve, ¿no? La vas llevando, si ves posibilidad, profundizas. Si no, te paras. Esos shows van con el día. Entonces, los invitados que van, van porque tienen algo que anunciar. Ya sea un libro, ya sea que llegaron a Estados Unidos y son una gran estrella de un equipo, ya sea que van a tener una película nueva o acaban de bajar a Broadway una obra, entran los invitados y siempre tienen algo que anunciar. Y eso algo es en sí una nota, es una noticia. Entonces, ah, ok, yo invito aquí a este güey, ya lo invité. Y al final, oye, tienes esta película, cuéntame un poco de ella. Ah, pues es esto y aquello. Es mucho como era la radio de antes. Y eso es algo que todavía no se transporta a la Internet como debe transportarse, pero estoy trabajando en ello. Bien, lo veremos. Tienes que abrir un taller para todos los que venimos atrás de ti, ¿eh? Por supuesto que se cobra, claro, por supuesto. Se arma, se arma. Paguesme, cariño. No. ¿Por qué? Lo digo muy en serio. Oye, vamos a abrir nosotros otra vez la escuela que tuvimos en Miami tantos años, que tú la conociste. Sí. Que luego la vimos en México. Vamos a retomar eso, a ver si de verdad les haces el honorsazo de ponernos ahí al tiro contigo y a ver unos talleres de todas estas maravillas que puedes transmitirnos a las generaciones que venimos atrás. Es que pasa otra cosa más. O sea, las generaciones actuales tienen esta idea de menos es más, y es cierto. Pero, con la llegada que ya viene de los profesionales al mundo del podcast, con lo que va a suceder con los que sabemos hacer televisión, y ahora usamos sus aparatos de podcast para hacer televisión. O sea, yo, de hecho, fui a dar una consultoría al Cojo Feliz, a su show, y en medio de esa consultoría me encontré con lo que estaban usando ellos. Tomé nota, los compré, son bastante más económicos, y funcionan y los diseñé como formato de televisión. Llevo el papo del desnove.